de la economía del país, en este caso, la posibilidad de una nueva reconversión monetaria en Venezuela. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Mariana, gracias. Bien, está o pareciera estar sobre la marcha, un proceso de otra reconversión monetaria en el país, sería quizá la más cercana desde 2018, porque la anterior había sido en 2008, y quisiera saber cómo lo evalúa, si esto llega a ocurrir, si se toma esta decisión por parte del Ejecutivo Nacional, ¿qué ve o qué puede lograr? ¿Qué va a lograrse cuando vemos que ha sido desde 2018 para acá cada vez más difícil atacar la situación de la hiperinflación y, por ende, la actualización del cono monetario y que sea vigente o que dure en vigencia más de tres meses? Fíjate, hace poco yo publiqué un tuit con relación a ese tema, que decía una reconversión monetaria es un maquillaje, es como pintar una pared agrietada, hay todo un tema detrás de una posible reconversión que tiene que ver con producción, tiene que ver con reserva internacional, que en este momento, más que generar un efecto positivo de recuperación del poder adquisitivo, lo que posibilita es que las transacciones financieras sean mucho más ágiles, mucho más amigables a nivel de sistema contable, ya pensar en contabilizar, por ejemplo, 35 mil dólares en facturación mensual, que puede generarlo, un modelo de negocio pequeño, traducido en bolívares al cono monetario actual, es básicamente complicado. Entonces, es una medida de forma, más que de fondo, que alivia ciertas transacciones financieras y que, de hecho, le permite a los usuarios tener como que un concepto de manejo mucho más cercano al dinero. De hecho, ya hoy, y esto lo estamos viendo todos en la calle, ya las personas están quitando tres ceros a la moneda, ya no dicen un millón, ahora dicen mil. Entonces, ya se está dando como que un proceso natural y eso ocurrió antes de que se diera la segunda reconversión monetaria, porque es un proceso natural en medio de esta devaluación tan agresiva que tiene nuestra moneda. Es decir, que esto sería simplemente algo cosmético para que contablemente no sea tan difícil. En las actuales circunstancias, sí. En las actuales circunstancias, sí. Ahora, si de pronto mañana las personas que controlan el poder ejecutivo del país anuncian una serie de medidas en complemento, una reconversión, como es el caso del financiamiento progresivo de la pequeña y mediana empresa, como es el caso del fortalecimiento del comercio internacional, basado en el caso hipotético de que ya no existan las sanciones internacionales sobre personas e instituciones del poder ejecutivo en sí, ya allí como que comenzaría a moverse otro tipo de dinámica, otro tipo de relación, y diríamos, ok, seguiría un proceso de devaluación, porque no lo podemos detener de la noche a la mañana, pero disminuiría progresivamente y veríamos una estabilidad progresiva en nuestra moneda de curso legal, pero sin eso es básicamente cosmético. Ahora, dentro de lo que debería estar ocurriendo en este momento en la economía, el ejecutivo iniciaba el año hablando de una economía digital, tienen una unidad de cuenta que es el Petro, ¿por qué en lugar de seguir gastando dinero? Porque una reconversión cuesta dinero, le cuesta dinero a la nación y le cuesta dinero a todas las personas que tienen que readecuar todo otra vez. En este caso, ¿por qué no utilizar estas fórmulas que, bueno, válidas, pueden ser válidas hoy día, y más en un país donde la economía básicamente se dolarizó? Apenas un 60% aproximado, en estimación propia, de, a ver, apenas un 40% aproximado de nuestra población está en zonas urbanas, zonas urbanas con posibilidad de acceso a servicios públicos relativamente estables, porque sabemos que en muchas ciudades del país la electricidad no funciona bien, en el Internet tampoco. Entonces decirle al país en pleno, a zonas rurales, semirurales, montaña, llano, producción agrícola, ahora ya no vas a utilizar efectivo, siendo escaso o no, ahora vas a utilizar un dispositivo móvil con una señal escasa, con un Internet de mala calidad, con herramientas difíciles de comprender y manejar, para las personas que no están habituadas a eso, parece una cruzada complicada. Estamos viendo el hecho de que el efectivo se mueve en la economía basado en que existen algunos dólares en circulación, no que existan bolívares en efectivo. Entonces la urgencia, y de hecho este alto costo que implica esta reconversión para el gobierno, significaría aliviar un costo político importante con los sectores más amplios de la sociedad que están reclamando tener en sus manos dinero en efectivo suficiente para sortear sus necesidades básicas, de lo contrario, seguirían usando el dólar, que es escaso además el efectivo del dólar, porque no hay cambio para el caso de billetes grandes, o seguirían utilizando el peso colombiano, seguirían utilizando la moneda de Brasil, o cualquier otra moneda que les permita poder hacer el canje por los bienes y servicios. Por lo tanto, la economía digital es un buen proyecto, lo es, pero en las actuales circunstancias de Venezuela no es a corto plazo, superaría los cinco años inclusive. Lograr aplicarla. Lograr aplicarla, adecuar toda la estructura y la plataforma tecnológica, y que el ciudadano, toda la ciudadanía en pleno entienda y pueda utilizar de forma abierta una aplicación móvil para realizar un pago de manera rápida. Eso en este momento queda exclusivo al uso de un grupo muy pequeño de la sociedad, que sí se utiliza, que sí es funcional, que sí alivia en las grandes ciudades, pero las grandes ciudades no son la realidad de todo el país, y eso hay que entenderlo para entender, para aplicar de forma adecuada una política de digitalización de la economía. Dentro de esto están las posibilidades que existen dentro de la sociedad de manejo efectivo del dinero. ¿Efectivamente circulan bolívares en la economía o están básicamente para transacciones muy puntuales en cuanto a lo que es pagos de transporte público o cosas básicas? Ese es básicamente el uso del bolívar, transporte público. Yo te puedo hablar por estados fronterizos, que he tenido referencia cercano. El bolívar en efectivo no existe, existe el peso colombiano en grandes cantidades. De hecho, si uno va a San Cristóbal, Estado de Táchira, si uno va a Pura, si uno va a Varina, si uno va a zonas cercanas de la frontera, como es el caso del Zulia, como es el caso del Guayabo, Casi Hualcubo, Santa Bárbara, tú ves, son pesos en circulación. Entonces, por eso digo, esta reconversión implicaría mucho dinero, mucho costo, porque vas a tener que cambiar el cono monetario otra vez. Es que ese es el punto clave para ellos en este momento. Es decir, ellos necesitan aliviar la tensión que existe en las zonas masivas de la sociedad que están demandando una solución inmediata al tema del efectivo. No todos tienen cambio. Para monedas internacionales necesitan tener bolívares a disposición. Entonces, sí es un costo desde el punto de vista financiero inmediato, pero es una inversión desde el punto de vista político, porque alivio esa tensión en las bases y puedo generar cierta transabilidad. Es algo muy relativo, pero que para ellos es necesario, dado que este año es electoral. Y es una transabilidad mínima, la vigencia. Que lo que han logrado tener, no solamente la reconversión, sino la actualización del cono monetario es mínima. Sin embargo, Mariana, hay que evaluar el impacto psicológico que eso tiene, porque inclusive hay todavía personas que sienten que al quitársele ceros a la moneda recupera valor su dinero. Entonces, las personas sienten que es así y es un efecto psicológico normal. Y uno les explica la relación que implica la disminución de los ceros y dicen, no, yo siento que tengo más dinero, yo siento que ahora puedo comprar más con esto. Y es un tema interesantísimo de estudio, pero que ellos como gobierno lo saben y lo manejan de esa manera. Básicamente, entonces, esto es un maquillaje nada más para que sectores populares sientan que tienen un poquito más en el bolsillo y además tengan la capacidad de tener por unos días billetes en la mano. Repito, en esta circunstancia sí. Vamos a hacer la pausa y seguimos. Ya volvemos. Que básicamente va a tener esto en la sociedad o tiene el hecho de hacer una reconversión monetaria o una actualización del cono monetario en la sociedad. Hacer esto en este momento, si no se toman medidas correctivas a lo que efectivamente afecta a nuestro país, que es la hiperinflación, la falta de producción y la falta de políticas macroeconómicas dictadas por Banco Central de Venezuela que armonicen lo que tiene que ver con todos los sistemas económicos del país y con las políticas que se han venido implementando y se inseren, básicamente. Lo que hace falta es inserar nuestra economía en el momento en el que estamos parados. ¿Cuál efectivamente termina siendo el alcance que esto tiene en el tiempo para las personas? Hay que hacer una radiografía de la reconversión anterior, 2018, y la actual. La reconversión 2018 se pospuso en dos oportunidades. Y sale a la luz en agosto del 2018, precisamente cuando Nicolás Maduro anuncia la paridad del Bolívar o el anclaje del Bolívar con relación al Petro o el anclaje del Petro con relación al precio del barril de petróleo. Esto con la iniciativa de tratar de estabilizar el tipo de cambio, anunciando además una serie de medidas como, por ejemplo, la disminución o el cierre total del financiamiento del déficit fiscal. ¿Qué significa eso? El señor Nicolás Maduro, a través del Banco Central, iban a dejar de generar dinero inorgánico, dinero sin respaldo, para financiar el déficit e iban a trasladar toda esa carga de dinero a la recaudación de impuestos. Esa era la medida fuerte para dejar de generar ese dinero inorgánico que se convirtió en inflación. Además de eso, el tema del Petro, ¿cómo ancla al precio del barril de petróleo? Es decir, en ese momento, toda la estructura se estaba pensando, creo que con pasos adecuados para estabilizar el Bolívar con una reconversión de 5 ceros, que se había especulado 3, se había especulado 6, al final terminó siendo 5, para tratar de generar esa sensación de relativa estabilidad. Pero, ¿qué pasa? El gobierno estaba en ese momento en su punto más álgido de cuestionamiento internacional. La posibilidad de una reestructuración de la deuda era imposible en las circunstancias actuales, no resultó. Se generó toda una escalada de devaluación continua, hiperinflación, que llevó a que hoy existiese la posibilidad, porque sigue siendo un rumor, sigue siendo una hipótesis, que es donde vamos al tema comunicacional. Esto sale como una noticia en una agencia internacional de información, con un informante que es anónimo, basado en el hecho de, hay que ver cómo responde la sociedad a la posibilidad de una reconversión, o de 3 o de 6 ceros. Como siempre. Y si el efecto rebote es positivo, se aplica. Correcto. Entonces, el punto aquí está en que, ¿cuál es el gran meollo político que está viviendo Venezuela ante la posibilidad de unas negociaciones que resulten en una apreciación de la aceptación, de la legitimidad del gobierno ante la comunidad internacional? El gobierno está lanzando el mensaje que dice, necesitamos refinanciamiento de deuda, necesitamos que entren al país no menos de 50 mil millones de dólares. Si eso ocurre de aquí a diciembre, con una reconversión que no sería ahora, serían un par de meses, salvo que sea muy abrupto en su aplicación, si sea esa reconversión con una reestructuración de la deuda, un ingreso o ese dinero fresco en circulación en la economía... Pero eso tendrían que eliminarse las sanciones. Pero es que ese es el tema. Es decir, si yo ante el mundo ofrezco unas elecciones presuntamente plurales y libres y las negociaciones internacionales sean de forma acorde, mis condiciones económicas deberían mejorar porque la negociación ahora se convierte en bilateral. Y eso se traslada al hecho económico con una moneda en reconversión, en franca reconversión, con la posibilidad de circulación, multimoneda, pero con dinero en circulación en la economía para invertir. Porque el gran punto de todo esto, María, es que Venezuela no tiene flujo de caja. Si tú quieres iniciar una empresa y vas a un banco a pedir un crédito, no te lo van a otorgar. Y si te lo otorgan son condiciones muy limitadas para decir, voy a recuperar, a generar el retorno que implica, a rendir ese crédito y a poder generar el mecanismo propio de crecimiento que indica una economía para el pequeño y mediano empresario. Ahora, dentro de todo lo que está pasando y todo lo que usted está relatando en este momento, ¿tiene esto sentido llevar a ese costo a la economía en este momento? Un país que no tiene flujo de caja, que tiene las condiciones que tiene, por solamente un tema o un hecho político, hacer ese gasto, cuando ya hemos hecho por lo menos, no menos de cinco, creo yo ya, actualizaciones del cono monetario desde 2018 a la fecha. No sería viable hacerlo en este momento, en estas circunstancias, sin un plan de respaldo. Realmente sería toda una inversión, un aparataje, una logística, que no tendría mayor efecto que facilitar unos medios de pago que son limitados desde el punto de vista del efectivo. Si hay un plan, si se presenta el plan consensuado con crecimiento definido y con la posibilidad de la entrada de dinero, el fortalecimiento, los servicios básicos, que es fundamental, y todo un consenso político, porque eso es clave, ese tema es clave, un consenso político entre todos los actores y un trabajo armónico con las diferencias propias del ámbito político, pero un trabajo consensuado, ya podemos hablar de que una reconversión sería efectiva, sería eficaz en medio de un cambio progresivo de las políticas económicas. Pero hacerlo... ...cantener un todo. Sí, hacerlo de forma esporádica para una sensación relativa de estabilidad no tendría sentido. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía, nosotros así llegamos al final, recuerden como siempre en nuestras redes sociales, arrobaeconomía-gb o arrobaen donmartinez-gb. En Instagram, usted nos va a ubicar como GB-economía, nos acompaña Leonardo Soto, economista de la tarde de hoy. Tengan feliz tarde.